Levanta tus manos ahí en adoración a tu Señor Oh, digno es el Señor, hemos cantado Él es digno de alabanza, digno de adoración Adórale, adórale, adórale con libertad en este día No dejemos que el costumbrismo del culto religioso No robe la oportunidad de adorarle en espíritu y en verdad Oh, gracias Espíritu Santo, levanta tus manos Gracias Padre, gracias Padre, te adoro y te bendigo en este día Comienza a llamar la presencia poderosa del Espíritu de Dios sobre tu vida Oh, ven Espíritu de Dios sobre este lugar Ven sobre cada vida, impactales con poder en este día Oh Padre, tú estás levantando tu iglesia a un nuevo nivel Estás llevándonos a un despertar espiritual Oh, decidimos avanzar a nuevas glorias Padre Levanta tu mano, diles quiero aprender a caminar a tu gloria Padre Oh, sotorabacatizarabasara Deseo aprender a caminar hacia una gloria mayor y poderosa en mi vida Oh, sotorabacatarabasara Oh, sotorabacatarabasara Levanta tu mano al Señor Lo que ha pasado en el mundo con esta pandemia Sotorabacatarabasara Todos lo sabemos en el Espíritu Es un llamado de atención de Dios Para que el mundo se arrepienta Pero también para que la iglesia despierte de su comodidad De su comodidad y de su improductividad espiritual Dios necesita poner en tu corazón una palabra profética de gloria Y tú necesitas en este tiempo de crisis Ser una voz profética para el mundo Oh, sotorabacatarabasara Para eso hay que orar y recibir de Él revelación Levanta tu mano al Señor Levanta tu mano Y repite conmigo Padre Celestial Determino en este día Alinear mi oración a tus determinaciones proféticas Me afianzo en la palabra que ha salido de tu boca Ella no volverá jamás vacía Traeré a memoria tus promesas Traeré a memoria tus designios Para orar hasta apresurarle su cumplimiento Quito todo impedimento Quito todo retraso sobre tus promesas Y declaro que este es el tiempo de mi su cumplimiento Este es el tiempo de la misión profética para mi vida Para mi casa y para mi nación Yo me apropio de tus promesas Y determino clamar Hasta hacer la realidad con mi fe Con mi fe y mi oración Atraeré las promesas para mis hijos Y para mis generaciones Por eso en el nombre de Jesús yo declaro Con mi oración romperé yugos Con mi oración activaré el poder del cielo Yo declaro que con mi oración Quitaré obstáculos que impiden mis recursos en todas las áreas Oh mi oración abrirá puertas a tu gloria Mi oración detendrá al enemigo Mi oración acelera el cumplimiento de tu palabra Mi oración hallada el camino de tu voluntad Mi oración será un clamor profético Que nada ni nadie podrá detener Mi oración activa la intervención del Espíritu Santo Para toda determinación profética en mi vida Me declaro en el centro de la voluntad de Dios Y atraigo sobre mí toda promesa de gloria En el nombre de Jesús Levanta tu mano, adora a tu Señor Adórale, sotarraba, catarabasía Dios te levanta hijo Dios te levanta a nuevos niveles Onda, rabas, sotarraba, catarabasía Dios te levanta a nuevos niveles Sotarraba, cara Dios no te ha permitido pasar por este desierto Onda, sotarraba Simplemente para que sigas igual Cotarra, sabacatina, naba Dios tiene un propósito de gloria Nuevo y mayor para tu vida Sotarraba, catarabasía, naba Reclámalo ahora, reclámalo ahora, ahora, ahora Reclámale a Dios, otarraba Reclama, reclama un propósito de gloria Otarraba, sabacrecimiento, avance Sobre tu vida, honda, rabasara Oh, todo adormecimiento religioso Lo echamos fuera en el nombre de Jesús Otarra, sabacataraba Hoy reclamamos más, Padre Reclamamos más, más de ti Más de ti, más de ti, más de ti Otorobos, otorobos, cotarraba, catarabasía Araba, cara Desciende, Espíritu de Dios Desciende con poder Desciende con poder Desciende con poder Aviva tu pueblo Aviva tu pueblo Hay lenguas Hay poder de Dios Se abre el cielo Se abre el cielo Se abre el cielo Otarraba, quitarraba, cara Abre los cielos, Padre Abre los cielos Sobre tu pueblo en este día Gracias, Padre Gracias, Padre Hacemos demanda tu palabra, Padre Oh, prepáranos Como un ejército de oración Que será usado por ti Para cambiar el mundo, Padre En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Y en sus casas Que Dios le bendiga a todos Bienvenidos a nuestra Escuela de oración Número 177 Bueno, iniciamos un ciclo De cuatro enseñanzas Sobre guerra espiritual Orando contra las tinieblas La semana pasada Dimos una introducción Y hoy vamos a un punto Más adelante Para los que están aquí Puede decirle a tu hermano Preparémonos para la guerra Escúchame, escúchame Lo que Dios te está diciendo Dile a tu hermano Preparémonos para la guerra Yo no sé usted Como ve lo que acaba De pasarle al mundo O lo que está pasando Pero yo le digo Como lo veo del espíritu Este virus es una Declaración de guerra Del mismo infierno Contra la raza humana Y la iglesia no puede ser Ajena a un ataque diabólico La iglesia debe asumir Su posición espiritual Dile al que está a tu lado Prepárate para la guerra Dile prepárate para la guerra Y escúchame Lo dicen hombres De gran peso espiritual Y de gran visión profética El mundo no será igual Nunca más será igual ¿Sabe por qué Nunca más será igual? No por los efectos Sociales y económicos Sino porque esta Declaración de guerra Del diablo No tiene forma De reversarse Esto va a despertar A Dios Para el juicio final Y Dios va a preparar A su iglesia Para que pueda Llevar este evangelio Hasta lo último De la tierra Así que nos preparamos Para una guerra espiritual Sin temores religiosos Pero con mucha Seguridad espiritual Primera carta Del apóstol Pablo A Timoteo Capítulo 1 Versículo 18 Leemos este texto Español inglés ¿Te parece bien? Español inglés Este mandamiento Hijo Timoteo Te encargo Para que conforme A las profecías Que se hicieron Antes en cuanto a ti Milites por ella La buena milicia El apóstol Pablo Le habla a su hijo espiritual El pastor Timoteo Y le recuerda Las profecías Que se habían dado Sobre él Cuando Dios Te da Palabras proféticas Tú no puedes Tomarlas a la ligera Hay muchas cosas Que Dios declara Sobre sus hijos Que las olvidan Al domingo siguiente Pero cuando Dios Da una profecía Sobre tu vida Tú tienes que Agarrarla Y afianzarte En ella Y lo que le está Diciendo Pablo A Timoteo Respecto A las promesas De Dios Es una orden Apostólica Milites por ellas La buena milicia Es decir Las promesas Deben convertirnos En verdaderos Soldados espirituales Cuando Dios Te da una palabra Dios espera Que tú pelees Por esa palabra No que te escondas En el púlpito De la iglesia Esperar que te caiga Sino que salgas A enfrentar Al enemigo Exigiendo Que lo que Dios Te ha prometido Se haga realidad Así que necesitamos Aprender a pelear Por nuestras promesas Existen muchas formas De ver la iglesia Como grupo La iglesia puede verse Como la familia De la fe En la cual Tú eres un hijo La iglesia Puede mostrarte Que tú eres La oveja Del prado De Dios Y Él es tu pastor Según la Biblia Tú puedes ser Un pámpano De la vid Del Padre Que es Cristo También tú puedes Verte como parte De la grey De Dios Y hay muchas Más aplicaciones Para qué Es la iglesia Pero hay una realidad Para este tiempo Que no podemos Ignorar La iglesia También es un ejército Y tú eres Un soldado Vamos a hablar Un poquito De algunos ejércitos Del mundo Estuve averiguando Los principales ejércitos Del mundo Hay muchos Pero voy a hablarles De tres Que me llamaron La atención El más grande Ejército Del mundo Es la army De los Estados Unidos Nuestros vecinos Tienen Dos mil ochenta Y cinco Aviones Casas Nuevecientos sesenta y siete Helicópteros De ataque Nuevecientos cuarenta y cinco Transportadores Setecientos cuarenta y dos Cuarenta y dos Aviones Especiales Para misiones Cerca de cuarenta y mil Cuarenta mil camiones blindados Noventa y un destructores Veinte portaaviones Y tiene alrededor De un millón Cuatrocientos mil militares Y cuenta anualmente Con setecientos cincuenta mil Millones de dólares Como presupuesto Bueno Esos son los americanos Otro ejército fuerte Las Fuerzas Armadas De la Federación Rusa Tienen doce mil Novecientos cincuenta Tanques de guerra Tienen un millón Trece mil personas Activas Veintisiete mil Vehículos blindados Seis mil Unidades de artillería Cerca de cuatro mil Lanzadores de cohetes Ochocientos setenta y tres Aviones Más de quinientos Helicópteros de ataque Sesenta y dos submarinos Cuarenta y ocho barcos Y el presupuesto es de cuarenta y ocho mil millones De dólares al año Es el segundo ejército del mundo El tercero El ejército rojo de la China Cuenta con dos mil ciento ochenta y tres soldados Es el más grande y numeroso del mundo Tiene setenta y cuatro submarinos Cincuenta y dos fragatas Y treinta y seis destructores Treinta y tres mil vehículos blindados Tres mil quinientos tanques Tres mil quinientos tanques La fuerza aérea de ellos Tiene mil doscientos aviones Y doscientos ochenta y uno helicópteros Y el presupuesto anual es de doscientos treinta y siete mil millones de dólares Con ese armamento Yo creo que una pelea entre ellos Debe ser complicadita No creo que nadie salga con vida Pero escúchame Ninguno de estos ejércitos Y mucho más que no cite Ni todos ellos juntos Como un solo bloque Pueden hacer el más mínimo movimiento Contra el reino de las tinieblas No han podido crear una arma Que pueda afectar el reino de las tinieblas Es por eso que el ejército más peligroso Que hay en el universo Es el ejército de Dios La iglesia es la fuerza Las fuerzas armadas De Jehová de los ejércitos La iglesia es el ejército del cielo En la tierra La iglesia es el ejército del cielo Para operar aún debajo de la tierra La iglesia cuenta con el armamento del cielo La iglesia La iglesia no solo tiene la capacidad De quitarle la vida al enemigo Sino que tiene el poder para vencer la muerte Cuanto le da gloria a Dios por ese ejército Llamado a la iglesia Dale un fuerte aplauso a la iglesia A la iglesia del Señor Si, a la vacuna O, si, a la vacuna O, si, a la vacuna Algunos de sus soldados Están cautivos Otros son rehenes del enemigo Y ni cuenta se da Otros viven bajo ataque constante De las tinieblas Algunos más avisados Pelean la batalla Pero no saben ni qué armas tienen Otros tienen las armas Pero no saben ni cómo se manejan Y lo peor Es que en este ejército Hay soldados Que ni se enteran Que están en una guerra Porque es muy triste decirlo Pero muchísimos de los soldados De este ejército No están interesados En pelear con nada Que no sea beneficio para ellos La iglesia pelea Contra un enemigo Satanás Y todos sus demonios La iglesia pelea Contra una sociedad Corrupta Por las mismas tinieblas Las armas del enemigo No son más poderosas Que la de la iglesia Pero el diablo Sabe usar con astucia Las armas que tiene Y con sus armas Produce efectos Que muchos conocemos Porque son fácilmente visibles Pero hay armas secretas Que producen efectos Que son los peores En los que la gente Cree que no vienen Del diablo El diablo El diablo quiere hurtar Martar Y destruirte a ti Pero encuentra Que estás protegido Por Dios Pero ve que eres un soldado Que no eres diligente En la guerra Y el diablo Y el diablo dice No lo puedo destruir Porque Dios lo protege Voy a producir Con ciertas armas Heridas Que lo paralicen Y le imposibiliten Herirme y dañarme A mí Dice el diablo Y ahí tenemos soldados Del ejército de Dios Salvos Salvos Llenos de gloria Con promesas de eternidad Pero afectados Por el diablo Efectos como la pereza La desidia Las excusas El sueño Esclavos De la diversión Gente que debería Salvar el mundo Cansado de tanto Trabajar para hacer dinero Otros viviendo En un constante Aburrimiento Otros con desgano O tal vez indiferencia Muchos con ignorancia De su vida espiritual Y de quienes son Otros cargados Por el diablo De necedad En sus filosofías Humanas Otros con falta De sabiduría O falta de espiritualidad O han hecho De su mente Una bodega De dudas Para dudar De todo Lo que Dios Les dice Otros Se han llenado De ingenuidad Espiritual Y creen Que el diablo No está Dañándole Y destruyéndole La vida Sin contar Con los que Por el diablo Son activados Con el veneno De la rebeldía Muchos soldados De este ejército Glorioso Del cielo Están dañados Por falta De identidad No saben Verdaderamente Quienes son Y en ese mismo Orden de ideas Muchos soldados Desconocen El potencial Que Dios Les ha puesto Adentro No saben Lo que Cristo Consiguió Para que ellos Puedan actuar En la tierra Y muchas otras Obras Son generadas Por el enemigo Para que tú Y yo No seamos Partícipes Activos De esta guerra ¿Cuántos aquí Son parte Del ejército De Dios? Levante la mano Levante la mano Estamos hablando No cuánto van a ir En una fiesta En un ejército ¿Alguien aquí Pagó servicio militar? ¿Cómo hacían? Levántese Ya voy ¿Cómo fue? ¿Dos minuticos más Mi teniente? ¿Así decían? No, no, no En un ejército Se da una orden Y se cumple Pregunto ¿Cuántos aquí Son soldados Del ejército de Dios? Los que no se mueven Mucho Están afectados Por lo que dije ahora No Un soldado Está listo Un soldado Sabe a qué Lo llamaron Ir a un ejército No es tomar Vacaciones Por dos años Meterse en la milicia No es escoger Una playa Para dormir Y descansar Un soldado Renuncia A su familia A su casa Y a sus comodidades Porque le están Confiando La seguridad De un país A esa persona Dios a ti Te llamó Para sacarte De tu comodidad Humana Y hombres Y mujeres En el universo Dependen De tu labor Como buen soldado Así que necesitamos Activar la iglesia Quiero compartir Con ustedes Algunos principios Especiales Que me dio El Espíritu Santo Lo primero Quiero hablar De los enemigos De nuestra milicia Los enemigos De un soldado Cristiano Dígale Que está a su lado Ojo con lo que viene Dígale No son situaciones Son armas Del enemigo Contra ti Algunos Enemigos De nuestra milicia El primero Los deseos De la carne Gálatas Capítulo 5 Versículo 17 Porque el deseo De la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Todo soldado Espiritual Tendrá que lidiar Contra los deseos De su propia carne El enemigo No solo está Fuera Dañando el mundo Él se encargó De dejar El veneno Del pecado En nuestra naturaleza Y aunque fuimos Hechos a la imagen De Dios El pecado Busca desarrollar En nosotros La imagen Del diablo La imagen Del enemigo Y ahí está Un Dios Que te llama A salvar el mundo Y está un diablo Esperando Que tu carne Trabaja En favor Del infierno Satanás Termina Conociendo La naturaleza Caída Del hombre Él mismo La tiró Al abandono El siguiente Paso Del enemigo Es conocer Por sus demonios A cada uno De nosotros Él desea Saber Cuáles son Las debilidades De la carne De cada cual Y entonces Cuando entiende Nuestras debilidades El diablo Va a crear Los elementos Necesarios Para llevarte Cautivo En tus propios Apetitos internos Lo que buscará Lo que buscará El diablo Es incapacitarte Para que tú Puedas pararte Ante el diablo Para vencerlo Los deseos De la carne No son simplemente No son simplemente Sexo Son todos los resabios Que tiene tu propio Yo Como te gusta dormir Y hasta cuándo Hacerlo Que comer Cuando comer Y hasta cuándo Comer Todos tus caprichos Personales Se convierten En un instrumento Del diablo Para hacerte Inoperante Hombres y mujeres Preparados Para hacer huir Al mismo diablo Y sus demonios Son adormecidos Por una cobija En la mañana Para que no oren Los hace esclavos De la comida Los hace esclavos Del sexo Esclavos De televisión Cine Y Netflix El objetivo Es que no Peres Y entonces Tu carne Se convierte En tu Señor Y vive Para los deseos De tu carne Y el diablo Te proporcionará Todo lo necesario Para que tu carne Siga gobernando Ese es el primer enemigo De un buen soldado Su propia carne ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay que someterla En servidumbre Es decir Tu carne no te puede dominar Tiene que ser Tu sirviente Y tu esclavo La tienes que sujetar Para que haga Lo que tú dices No lo que ella quiere El diablo Va a conocer Los deseos De tu carne Y los va a poner Al frente De ti Para inoperarte A eso se le llama Tentación El segundo enemigo De un soldado En esta guerra Son los malos pensamientos Efesios capítulo 2 Versículos 1 En 3 Efesios capítulo 2 Versos 1 En 3 Ok Y el os dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales Anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Entre los cuales También Todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos de ira Lo mismo Que los demás As for you You were dead In your transgressions And sins In which you used To live When you followed The ways of this world And of the ruler Of the kingdom Of the air The spirit Who is now At work In those Who are disobedient All of us Also lived Among them At one time Gratifying The cravings Of our flesh And following Its desires And thoughts Like the rest We were by nature Deserving of wrath El diablo sabe Que en la mente Del hombre Hay un potencial De creación Poderoso Todo lo que hay Materialmente Surgió Del pensamiento De un ser humano Así que el diablo Sabe Que si logra Inyectar Su veneno En la mente Del hombre El hombre Producirá Lo que le conviene Al diablo Lo logra Llenar De argumentos Internos En su mente Hasta que Los argumentos Del hombre Lo vuelven Un ser altivo Que cree Que tiene La razón El diablo El diablo Sigue dándole En la altivez Del hombre Más y más Razones Para que crea Que él Sabe Lo que hace Hasta que Esa conjugación De pensamientos Se transforma En lo que la Biblia Llama Fortalezas Mentales Te vuelve Una persona Sujeta A ideas Preconcebidas Yo creo Yo pienso A mí me enseñaron Esto es lo correcto Para mí En mi cultura Mi pastor De donde vengo Me enseñó Y esas fortalezas Mentales Hacen que Un hijo De Dios Deje de pensar En la gloria Para pensar En lo común Cuando un soldado De Dios Deja que su mente Se llene de pensamientos Contrarios A los de Dios Le despierta La inteligencia Humana Que la Biblia Dice que Se vuelve Diabólica Y amordaza Incapacita La mente De Cristo Que nos ha sido Dada Y entonces Comenzamos A pensar En todo Lo que nos Hace daño Y dejamos De pensar En los Verdaderos Objetivos De nuestra Vida Cristiana Alguien me preguntaba ¿Cómo hago Para vencer Mi debilidad? Comienza A pensar Siempre Siempre Que venga Un pensamiento De tu debilidad Sácalo No lo dejes En libertad Porque esos Pensamientos Traerán pecado A tu vida Y entonces No solo Pecarás Sino que Comenzarás A pensar No como un hijo De Dios Sino como Un hijo Del mundo Pablo Habla De ello Y dice Que opera Dentro De los hijos De desobediencia Este principio Comienzas A seguir La corriente De los hijos De este mundo Conforme Al príncipe De la potestad Del aire Y comienzas A volver Primero Tu mente Una caneca De basura Diabólica Y después El diablo La convierte En un laboratorio Para producir Basura Diabólica Que salga De ti Estamos hablando De los enemigos De un soldado El tercer enemigo Es el reino De las tinieblas Como tal Cuando hablamos Del reino De las tinieblas Estamos hablando De todo el conglomerado Del diablo Y sus demonios Primera de Pedro 5.8 Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien devorar El diablo Anda rodeando La tierra Buscando A quien Devorarse Y el principal Enemigo De este reino De las tinieblas Es su capitán Satanás El nombre diablo Es adversario Es adversario Es el adversario Del ejército De Dios Satanás Solo existe Por una razón Para destruir La obra santa De Dios Él fue arrojado De la santidad De Dios Y ahora Quiere Corromper Lo que Dios Santifica Escúchame Todo lo que El diablo Haga Será para Destrucción De tu vida Él tiene La capacidad De tomar El pecado Y pintártelo De tal forma Que tú pienses Que no te va A hacer daño Una fumadita Y no más Una rumbiadita Y no más Un chancuquito De 30 dólares Y no más Just a Un robo De 30 dólares Just a little Small robbery Of 30 dólares And that's it Una miradita Así con veneno Para esa chica O para ese chico Que no pasa nada Just a look Like Like just That simple look To a man Or a young man Or young woman And nothing will happen Pero detrás Del deleite Que brinde el pecado Siempre habrá muerte Siempre habrá muerte But behind all of that That sin offers you There will always be death El objetivo del diablo No es producirte deleite Sino usar tu deleite Para matarte And that's the objective That the devil gives you Is not to just bring deleite But to destroy you Pero dice ahí Que el diablo Anda como un león rugiente Buscando a quien devorar But it says That the devil walks Like a prowling lion Looking to see Who he can devour Ahora Pues si está bregando A que caiga yo No puede bregar A que caiga este Porque él no puede estar En todas partes Él no es Dios Porque la gente cree Que es que el diablo Está en todas partes El diablo es una persona Espiritual Que tiene que estar En un lugar Es una sola persona Pero como hace Para ser tan efectivo En lo que hace No está solo Tiene ángeles caídos Que fueron echados Del cielo con él Él los ha organizado De una forma Estrategia Estrategica Imitando la organización Del cielo Que está compuesta Por ángeles Arcángeles Querubines Y serafines Imitating the Angels from heaven Which are angels Archangels Cherubims Y serafines Esas cuatro grupos El diablo Armó su propio ejército Y él estableció Principados Protestades Gobernadores Y huestes A esto les ha entregado Áreas del planeta Tierra Para que se muevan Con el mismo objetivo De él Jesús mismo habló De que estaba unido Ese ejército Porque todos los ángeles Caídos Tienen el mismo espíritu De su líder Mientras que la iglesia Tiene 48,794 millones De espíritus Porque todo el mundo Quiere tener su propio espíritu Bueno Ahí están los ángeles caídos Seres espirituales Que tienen Corporalidad Física Para aparecerse En la tierra Pero no contento Con eso El enemigo Tiene otro tipo De aliados Seres subyugados Que son los demonios Los demonios No tienen cuerpo Necesitan de un cuerpo Para existir En este medio Tridimensional Entonces Entonces Les ha comisionado Entrar a los cuerpos De los hombres Para destruirlos Y un soldado Del ejército De Dios Tendrá que lidiar Contra todo este ejército De maldad Esos son Algunos De los enemigos De un soldado Fuerte en la fe Pero si hay un enemigo Pero si hay un enemigo Y si hay una lucha Y tú eres un soldado Dentro de esa guerra Tú tienes que prepararte Para la guerra Tú tienes que concebirte Como un soldado Del reino de los cielos El apóstol Pablo Fue un hombre Que militó Dentro de esta fe Como un buen soldado Quiero explicarte Cómo prepararte Como un buen soldado Lo primero Quiero hablarles Un poco del apóstol Pablo Pablo fue un gran militante Pablo fue un soldado activo El concepto de apóstol Que tiene el apóstol Pablo No es el de un técnico Religioso Que predica Desde un púlpito La misión apostólica De Pablo Fue la de enfrentar Demonios Y poderes del diablo Por todo el mundo Él fue un soldado activo Del ejército de Dios Y al final de sus años Le escribe a su mismo hijo Timoteo Capítulo 4 En su segunda carta Versículo 7 Y escucha lo que le dice Al final de sus años He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Un buen soldado Debe aprender a pelear La batalla Su vida es una batalla Constante Yo quiero que lo entiendas Espiritualmente Escucha Mírate a ti mismo Si tú eres un hijo de Dios Tu vida es una batalla Sea que tú lo entiendas O no lo entiendas Tu vida es una batalla Tú estás peleando Todos los días Por subsistir Espiritualmente En un campo De batalla Cruel y difícil Tú debes verte Como un soldado Que está siendo atacado Y que debe ganar Y la única forma Es vencer a su enemigo Un soldado empezó Una carrera Que queda hacia arriba Y desde abajo Lo están jalando A él no le están pidiendo Que llegue de primero A la meta Lo que le piden Es que cuando llegue Llegue con lo que le entregaron Para el cielo Eso es la fe Él debe llegar con fe Al final de sus días Creyendo en el Dios Que lo ha salvado Porque cuando el Hijo del Hombre Venga Pregunta ¿Hallará fe en la tierra? Un soldado Pelea la batalla Acaba la carrera Acaba Diga conmigo Acaba la carrera Oh que yo corrí bien Tres años Y después me sentía Descansar Chao Lo dejaron Mi hijo Que no Que yo he corrido Con el Señor Treinta y cuatro años Y al final Se cuiteó Se cuiteó Eso fue lo que quedó Que se cuiteó Dejó Dejó la carrera Yo prefiero ser De los que Van a paso de tortuga Pero se están moviendo Y si por ahí No me puedo mover Me paro y descanso Pero no me salgo Del camino Yo sé dónde estoy Y al final No me van a preguntar ¿Cuánto recorrí? ¿Y en qué número? ¿En qué puesto llegué? Cuando me encuentre allá Me van a decir ¿Guardaste la fe? La fe No, no Espere Tengo cuatro edificios De ocho pisos ¿Le sirven? Tengo carro del año ¿Le sirve? Tengo títulos Tengo más cartones Que un tugurio ¿Le sirven? Y le pregunta Y le responde No Te estoy preguntando ¿Guardaste lo único Que servía para la eternidad La fe? En aquel entonces En la época bíblica Aunque ustedes no lo crean No había celular Había mundo Y no había celular Aunque usted no lo crea Lastimosamente Pablo y ellos No tenían Whatsapp El internet no llegaba Así que cuando mandaban algo Lo mandaban por correo Pero no iba UPS Así que cuando Alguien en el ejército Mandaba un comunicado A un oficial De otra ciudad Lo mandaba con un soldado Y le decía No vaya a perder Lo que le estoy entregando Ese soldado Tenía que ir A abrir trocha En medio del monte Pasar ríos Hacer lo que fuera Pero no podía Soltar lo que le entregaron A ti el que te llamó Para este ejército Es el Dios del cielo Y te dijo Te encargo En los días Que tengas en la tierra Que me guardes Este paquetico De fe Presérvalo Pero si pierdo todo ¿Cómo voy a perder Mi casa Mi familia Mi esposa Mi dinero Pierde todo Pero no pierda La fe Y todo lo que pierdas En este camino Yo te lo devuelvo A ti En la tierra Cien veces Y en el cielo Te lo recompensó Solo que asegúrate Que llevas La fe contigo Pablo además De ser un soldado Activo Él nos ordena Que nos convirtamos En soldados De la fe La primera carta Timoteo Capítulo 1 Versículo 18 Este mandamiento Hijo Timoteo Te encargo Para que conforme A las profecías Que se hicieron En cuanto Antes En cuanto A ti Milites Por ellas La buena Milicia Hablábamos De ello Al principio De esta Predicación Pablo Le dice A Timoteo Que él Debe Militar Defendiendo Las profecías Que se le han Dado La fe Que te Te entregaron Sirve Para que Se cumpla Lo que Tu Capitán Te prometió Que es Cristo El Señor Así que tu vida Espiritual Es una lucha Constante Por guardar La fe Y por Mantener Las promesas Que te han Dado Pero hay Otro ingrediente Que Pablo Le dice A su hijo Timoteo Para que Sea un Buen Soldado Y esto No gusta Mucho En las Ciudades Y en La urbe Pero Es parte De las Milicias Segunda Timoteo 2 3 Tú pues Sufre Penalidades Como buen Soldado De Jesucristo Todo soldado Debe aprender A ser Una persona Sufrida Pero no Sufrida Porque comete Errores En la vida Sino Que sufre Por respetar A aquel Que lo llamó Como soldado Que es Jesucristo El Señor Si algo Le interesa Al diablo Es que Tú te Ocupes De no Sufrir Y por No sufrir Traicionas A tu Dios Cuanto Estaríamos Dispuestos A hacer En sufrimiento Por nuestro Señor Un buen Soldado Está listo Para entregar Hasta su Vida Por la Causa Que lo Puso En el Ejército ¿Te imaginas Un soldado En el Ejército? Vamos a ir A hacer Un ataque Sobre Esa Legión Del Enemigo Es peligroso Porque El enemigo Es peligroso Dice El capitán Y aparece El soldado Despistado Y dice Capitán Yo por Adá No voy Porque De pronto Me matan O al Menos Me hieren No señor Si usted Se puso Ese Uniforme Usted Está entregando Su vida Ya mismo Por su Ejército Pídale A la Vida No en términos Espirituales Sino en términos De milicia Pídale A la Vida Que se Permanezca En ese Cuerpito Pero Usted La Vida No es Suya Y Cuando Están En una Batalla Y Un Soldado Se Hace Loco Para No Arriesgarse Le Hacen Consejo De Guerra Porque En una Guerra Donde Todo Se Arriesga En el Que Se Esconde Es Un Cobarde Y Hay Que Juzgar En esta Batalla El que Se Esconde Para No Arriesgarse No vale La Pena Que Se Llame Soldado De Jesús Un Soldado Tiene Que Estar Listo Para Sufrir Si La Vida Le Presenta Sufrimientos El Diablo No Nos Puede Manipular Con La Tranquilidad Y La Paz Humana El Diablo Tiene Que Saber Que Aún Sufriendo Seguimos Siendo Fieles Hay Un Tercer Principio Que Pablo Enseña A Sus Soldados En Este Caso A Timoteo Ningún Soldado Ningún Militar Se Distrae Con Asuntos Ajenos A La Guerra Segunda Timoteo 2 4 Ninguno Que Milita Se Enreda En Los Negocios De La Vida A Fin De Agradar A Aquel Que Lo Tomó Por Soldado Vamos Imaginar Una Batalla Balas Van Bala Bien Battles Come Bullets Come And Go Everyone Is Shooting And Hiding When In They Look To The Corner And It A Corner In A Field And They See A Spanish So On His Phone Giving Like On YouTube mandándole a la esposa por Whatsapp I love you baby pues bueno ese es el primero que van a matar por despistado porque se enredó en cosas ajenas a la guerra mientras debería estar batallando para librar su vida y para ganar la batalla estoy diciéndote que no puedas hacer esas cosas humanas te estoy diciendo que tú no te puedes enredar diga conmigo enredar ¿qué es enredarse? es caer en una red tú no puedes dejar que nada te enrede en la vida tú puedes usar algo pero cuando veas que te domina se convirtió en una red sácalo de tu vida porque tú tienes una batalla que librar y no puedes enredarte en cosas ajenas a tu batalla espiritual cuántos cantantes y cantantes hombres y mujeres en los Estados Unidos se levantaron espiritualmente en las iglesias y los enredó el diablo con el mundo ¿quién podría pensar que Michael Jackson cantaba en la iglesia cuando era un niño? y tantos otros que diríamos hay montones porque casi todos los cantantes después de los años 70 eran todos de iglesia y podemos decir que la mayoría de los 70s eran todos de la iglesia se enredaron y ahora que está a su lado cuidado te enredas cuidado te enredas usted se imagina cuando uno se enreda con algo para desbaratar una enredadera desbaratar nudos es difícil a mí una vez Angie me pidió un favor muy sencillo que le quitar un nudo a una cadenita estuve a punto de botarle y comprarle otra eso no le entraba nada nada eso no le entraba nada estos terminales les acaba un pedalito les acaba el otro eso era imposible bueno el Señor me ayudó a sacar ese problema para que yo no me volviera loco en ese instante pero sabe la mejor forma de desbaratar un nudo es romper aquello con lo que lo hicieron cuando tú sientas que el diablo te está enredando con algo o con alguien empiece a darle vuelta al nudito que se enreda más corte si está enredado corte pero que se daña esto que se dañe lo que sea pero que yo no esté enredado es mejor perder algo y no que me maten en la batalla no puedes enredarte en las cosas de la vida atiende las cosas de la vida logra cosas en la vida pero no te dejes enredar todo lo que te enreda y te impide avanzar a los propósitos de Dios deja de ser una bendición para ser una red cuarto consejo que nos da el apóstol Pablo nosotros somos soldados llamados a pelear la batalla de la fe hay muchos tipos de soldados yo tuve la oportunidad de ver en Londres el cambio de guardia ahí en el palacio de Buckingham y uno ve a esos soldados con ese uniforme esa gente no se mueve ni parpadea una cosa espectacular ellos son soldados ¿ustedes saben contra quién pelean? ¿con quién pelean? contra nadie eso están ahí es para que lo vean para que se vea bonita la corte de la reina son tan inservibles que tienes como una lanza aquí esos son soldados de pacotilla esos no pelean con nadie no cuando Inglaterra se va a la guerra con alguien no llama a esos no esos son unos señoritos ahí de figurín llama a esos soldados de verdad hay muchos que están esperando que Dios los ponga de guardia para que se vean lindos con la fe esperan el cambio de guardia se ven lindos en el palacio del rey pero nunca han peleado ni con una cucaracha no necesitamos levantar un ejército de verdaderos soldados un soldado espiritual es experto en pelear batallas de fe 1 Timoteo 6.12 se lo dice a su hijo Timoteo pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual a sí mismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos 1 Timoteo 6.12 fight the good fight of the faith take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses Pablo le dice a Timoteo esto es peleando hijito Paul says to Timothy this is fighting y no es peleando contra los diáconos de la iglesia ni contra los de otra iglesia ni contra los católicos and it's not to fight against the deacons of the church or against others of the church or the catholic church esto es peleando una batalla que se llama la batalla de la fe esto es dejando que el diablo te demuestre lo que quiera y tú seguir creyendo lo que Dios dice hay que echar mano de la vida eterna dice cuando a ti te salvan a ti te ponen en la mano de Dios estas son mis ovejas nadie las arrebatara de mi mano bueno así te salvan pero cuando Dios te dice bueno ahora que eres salvo te toca pelear contra el que te tenía esclavo entonces tú le dices bueno señor no me suelte la mano yo le dice no 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 papito yo lo cogí en la mano para no dejarlo perder al infierno ahora usted eche mano de la vida eterna porque hoy no le la quitan la capitán duro y le saca en cara Pablo a Timoteo y le dice lo que usted dijo delante de testigos vívalo en una vida de fe todo lo que dijiste que creías en Jesús ahora quiero que lo vivas en una batalla de fe constante un hombre una mujer de fe está especializado en pelea y pelea y pelea y se enfrenta ante cosas imposibles de superar y espera y confía y viene la victoria y cuando recibe la victoria sabe que le dan de premio lo mandan a otra batalla más difícil todavía porque esta es una batalla constante de crecimiento espiritual el quinto principio que Pablo aclara es que somos soldados espirituales y no carnales Dios no necesita de tu carne para ganar ninguna batalla a Dios le estorba tu carnalidad tu carnalidad es un instrumento del enemigo para bloquear los propósitos de Dios Dios te necesita ese espiritual según a los Corintios 10-3 pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne es decir a ti te toca vivir en la carne a ti también te afecta la cuarentena también te pones alguno decía tapabocas un otro decía no bozal ok tapabocas lo tienes que hacer está en la carne y te toca enfrentar todas las cosas humanas que tienes que vivir pero cuando estás militando ya no tienes armas carnales ahora estás investido de poder de lo alto y tu batalla espiritual tú la libras no con armas humanas sino espirituales y tu batalla es libre no con tus armas pero con las armas de la carne en la carne tú usas tu conocimiento en la carne tú usas tu posición social en la carne tú usas todas las influencias humanas que tengas pero en las batallas espirituales ni se te ocurra esto es solo con armas espirituales tú eres un soldado espiritual tú eres fuerte no por tu carne tú eres fuerte de rodillas rindiendo ante Dios tu fuerza está en tu ayuno en tu congregarte pedir a la palabra encontrar una voz que te ayude a salir del problema es en la oración donde Dios te hace fuerte porque tú eres un soldado espiritual es tiempo de ir a la guerra y debemos prepararnos para ella tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y debemos asumir la realidad de nuestra posición espiritual tú eres un hijo de Dios tú eres amado por Dios tú eres una oveja de su prado tú eres parte de la grey de Dios tú eres la novia del cordero por supuesto pero no te olvides que tú eres un soldado del mejor ejército del mundo y estás en una guerra que no es opcional debemos pelear desde la oración contra todos los frentes de oposición contra todas las estrategias del enemigo contra toda arma que el diablo levanta contra nosotros nuestra comunión con Dios nos hace fuertes para la batalla es por eso que necesitamos orar cada día baja tu nivel de oración y es como quedarse sin municiones en medio de la batalla mire el segundo ejemplo que le voy a poner es muy claro deja de congregarte y es como perder el armamento ¿por qué cree que el diablo hizo todo esto? ¿para matar 500 mil personas? no el diablo hizo esto con un objetivo espiritual que la iglesia no se congregue para que se enfríen y no tengan armamento espiritual lo que el diablo no sabía es que nuestra unidad no viene de un edificio sino del poder del Espíritu de Dios y lo que el diablo no sabe es que nuestra espiritualidad no viene de unidad sino de unidad sino de unidad y lo que el diablo hizo para enfriarnos Dios lo está usando para encendernos en fuego y en poder cuando dicen amén Dios está levantándonos como un ejército poderoso y el diablo ahora va a saber con quien se metió y yo se lo digo proféticamente le va a pesar al diablo haber hecho lo que hizo porque ahora es que va a haber una iglesia real y poderosa una iglesia que deja la comodidad y las ilusiones del mundo para pelear la buena batalla y tomar el botín que Dios nos ha entregado dale fuerte el aplauso al Señor Jesús colócate de pie colócate de pie adora al Señor comienza a orar comienza a orar allí donde estás Dios te está activando para cosas grandiosas Dios está levantando a pequeños para ser los grandes en la vida Espíritu de Dios gloríficate oh Padre haz que tu gloria levante tu iglesia en victoria Padre estamos felices de todo lo que somos para ti pero no vamos a renunciar a la realidad de ser tu soldado somos tu pueblo somos tu gente de confianza somos el ejército más grande del universo oh Padre ningún ejército humano puede tocar las tinieblas nosotros tenemos al diablo bajo nuestros pies y vamos a arrebatarle todo lo que nos ha robado si Araba cotaraba levanta tu mano dile Padre enséñame a orar enséñame a clamar enséñame a pelear la buena batalla oh Padre activa en mí el poder de la oración activa en mí una gloria que me permita levantarme en victoria activa en mí una gloria que me permita levantarme en victoria oh Sarabba que Tarabba que Tarabba que Tarabba que así como el cielo tiene mi nombre anotado en su libro que también Satanás sepa quién soy yo que Tarabba que Tarabba sepa de quién soy hijo y yo pueda caminar avanzando Padre el mensaje que me ha dado en el nombre de Jesús Amén y Amén